¡Hasta ya es suficiente! ¿Qué está pasando? No te haga, Félix, que todos sabemos que tienes intereses sentimentales en la familia. ¿Intereses sentimentales? ¡Niega la evidencia! ¡Ey, ey, ey! Por supuesto que los tengo. Pero ella no me da pelota. ¿Y ustedes cómo saben, ah? ¿Les ha contado algo? Entonces eso quiere decir que tengo esperanza. ¡Te prohíbo que te acerques a mi hermana! ¿Tu hermana? A mí la Teresita ya no me interesa. ¡Pero si acabas de decir exactamente... ¡Me lavería la Montserrat! Ella se ha robado mi corazón. Y vive en tu casa, pues, ¿no? ¿Estás enamorado de la Montsefuana? ¿Y cómo no estar? Su mirada. Su sonrisa. Su caminar. Ella pasa por las lomas y me enamora con su mirada. Su sonrisa. Su caminar. Su baile. Su mirada. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Entonces nada de nada con mi hermana? A mí la Teresita ya no me interesa. Mi corazón ya tiene dueña. Y ustedes ya circulen, circulen, ¿ah? Ahorita les pongo una multa por faltar el respeto de la autoridad. Si no es el Félix, entonces, ¿quién puede ser? ¡Pepe! ¡Tito! ¡A Mixer! ¡Nebre en el Mixer! ¡Aquí, así, 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 así! ¡Ey, ey! ¡Compieza, oye, compieza! ¡A Mixer! ¿Qué pasa, Mixer? ¡Silencio! ¡Pero ustedes son never in the... ¡Silencio! ¡Confiesa! ¡Ustedes son never in the... ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Maldito! Hablé con el Pepe Y me dijo que Que puedo hacer con mi vida Lo que me dé la gana Así que Olvídalo, Tere Yo también hablé con Pepe ¿Sabes lo que me dijo? Digo que va a encontrar a tu pretendiente Y matarlo ¿Eso te dijo? Sí, Tere Así que Por más que nuestros cuerpos ardan de deseo Y nuestros corazones Latan fuertemente Lo nuestro va a tener que seguir siendo un furto prohibido de morder Toda esta situación ya me está sacando de quiso, compadre Sí, sí, a mí también Bueno, todo sea por la Tere, ¿no? Más bien ¿Quién podría ser ese pretendiente? Ya no se me ocurre quién más podría estar calentándole la oreja a mi hermana, compadre Ya le dimos su merecido a todos los posibles pretendientes Recapitulando Ya le metimos a su chiquita al Félix Al pollo gordo Mira El carnicero gordo y desagradable ¿Dónde? ¡Vamos! Bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo va a hacer el coche? ¡Cállate a la puerta! ¡Ah, chico! Bueno Al menos ya sabemos que el carnicero ya no quiere nada con mi hermana, compadre Y con eso se acabaron mis sospechosos No No, no todo, falta uno ¿Ah? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Qué falta? ¿No pretenderás que busquemos a Mariano Pendevis en el cementerio? No, no, no No se trata de Mariano Pendevis ¿Entonces de quién? ¿El cucaracha? Tampoco Dicen muchas de una vez, hermano ¿Qué pasa? Carlos Cabrera ¿El doctor? Aguanta, hermano Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Carlos Cabrera ¿Está interesado en la Tere? Claro ¿Por qué crees que está yendo tan seguido a la casa? No, no, no Escúchame, yo pensé que iba a la Jato Para ver a la Gres Como lo está llevando con ese tema de los cheques Y ese asunto No pensé que era para ver a Tere, ¿no? Claro Eso es lo que él quiere que nosotros pensemos Pero Ahí hay algo Su propósito es otro O mejor dicho, otra Teresa ¿Estás seguro, hermano? Pepe Yo he visto como la mira cuando Teresa le baila la sopa de caracol Claro que sí, compadre Ahí hay algo Y tenemos que meterle a su chiquita Para que se le quite todo lo galán No, no, no Pensando que no viene el asunto Yo creo que el doctorcito es muy partido para mi hermana, compadre Sí, sí Es profesional Tiene chamba Caña Billete en el bolsillo Y de hecho que tiene billete en el banco también Sus ahorritos, ¿no? No puedo creer lo que estoy escuchando Pepe Se trata de tu hermana De Teresa ¿Cómo vas a pensar en el dinero antes que en su felicidad? ¿Acaso quieres verla sufrir? No Bueno, Carlos Cabrera solo la quiere para un choque y fuga Para una aventura, nada más Tiene razón, hermano Vamos por el doctorcito Vamos Así se habla, compadre Eh, a ver, señores pasajeros Último paradero, ¿verdad? Sí, bajando Sí, sí Bajando, bajando Bajando, bajando Baja Baja, baja, baja Rápido, baja, rápido Rápido, rápido Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja No, no se preocupe, señora Mañana el niño va a estar bien No, si tiene alguna molestia no duden en llamarme Cómo no Hasta luego, gracias Chao Oye, tú, Carlos Cabrera ¿Se puede saber a qué estás jugando? ¿Tú eres? Pepe González Ah, Pepe Pepe, sí, yo he escuchado de ti Y a ti te vi allá en la casa ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, no, mira, mira, no te hagas el buen agente Y dime de una vez ¿A qué estás jugando? Sí Bueno, hace un rato estaba jugando Tetrix en mi celular Ahora no estoy jugando a nada Ah, encima estás el graciosito Uy, no quiere ver la cara, idiotas Ay, ay, tranquilos, muchachos Yo no sé a qué se refieren Saben muy bien a qué me refiero Y te lo repito una vez más Con las mujeres de nuestra familia ¡Nadie se mete! Sí Claro, claro Todo esto es por... ¡Ah, así es! Te ordeno que te alejes de ella Mira, Pepe Pepe, yo te juro Te juro Que ella y yo solamente somos amigos Ah, así se empiezan Luego te quieres aprovechar, ¿no? Sí, no te dejes engañar, compadre Yo he visto como la mira Ey, ey, ey Entiendanlo Lo que pasó quedó en el pasado Lo que un día fue no será ¿Lo que un día fue? ¿Qué? ¿Cómo que lo que un día fue? ¿O sea que ya pasó algo? ¡No! Oye, tranquilo, hermano, tranquilo No sabía que te afectaba tanto Tranquilo, hermano Es como mi familia, Pepe ¿Cómo no me va a afectar? Ese es mi hermano Caramba, tranquilo, tranquilo, Tito En este momento le partimos la cara A este atorrante Que tú los harías de meterse Un momento, un momento, un momento Yo no sé por qué ustedes se ponen así Lo que pasó, pasó hace muchísimo tiempo ¿Hace muchísimo tiempo? Claro, cuando nos conocimos allá en Huamanga Bueno, sí, sí Yo no les voy a negar Que yo estuve enamorado de ella Pero... Pero ahora Charo ya tiene su... ¿Charo? Nosotros no estamos hablando de Charo ¿Entonces? ¡De Teresa, mi hermana! No, no, yo no puedo pensar Que ustedes crean que Teresa y yo Por favor ¿Entonces nunca ha pasado nada? No, ni ha pasado, ni pasará nada A Teresita la conozco Desde que era una niña, por favor Más te vale que no te metas con ella Mira, Pepe, ¿no? Yo no sé cómo comenzó Toda esta confusión, la verdad Pero yo sería incapaz Incapaz de mirar a Teresita con otros ojos ¿Me lo juras? Claro que te lo juro Parece conviciente, compadre, ¿eh? Igual no le quites el ojo Te vamos a estar vigilando, ¿eh? Te voy a creer por ahora Pero ya sabes ¡Estás advertido! ¡Ven, papá! Yo no estaba enamorado de Charo Yo estoy enamorado de Charo Tiempo presente Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Cara cortada Mi película favorita de todos los tiempos ¿La mí también? No me canso de verla, compadre Tony y Manny son inseparables Así es Como los otros Hasta que Manny se fijó en Gina La hermana de Tony Eso fue lo peor que pudo hacerle a su compadre Qué pena cómo acabó la amistad Dos plomazos ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Innovidos en el infierno!